Vivo en una ciudad conectada entre ciudades donde la gente de diferentes lugares traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes que unen a la gente corriente y los transforman en algo más que una realidad para convertirlos en eternidad. Ciudadanos de un lugar llamado mundo. 8 menos 20 es la marea baja. Vamos a coger un momento muy bueno de marea. ¿De dónde conectamos? Vale, tenemos que ver. ¿Has venido a Bundacap alguna vez, Ari? Qué va, tío, es la primera vez que vengo. Mira, 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 mira lo que viene por ahí. Que luego todo el mundo va a decir que fíjate tú que no entraste en Bundacap. ¿Preparados? ¡Ya! ¿Falta alguien? Pilar. 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 Ahora. Pilar.